MÚSICA El mercado de hoy al alcance de todos, fácil, sencillo, sin complicaciones. Yo soy Meritza Masu y estaré con ustedes esta media hora hablando sobre el Employer Bank, con el Quina del Banco. Después de este corte, entramos en el mercado. MÚSICA Como les dije, estamos hoy con Elkin Avendaldo y vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante y de mucha actualidad. Rolio Franklin. Esto, diría yo, Elkin, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, nos va a invitar a la mercado como vos. MÚSICA Diría que puede confundirse un poquito con Endomarketing. Sí, digamos que las organizaciones confunden mucho a lo que es los profesionales de marketing, porque esto es una estrategia. Una herramienta es una estrategia que tiene tres elementos importantes. Planeación estratégica, la alta gerencia, gestión humana y el soporte o el apoyo del área de mercadería de las acciones. Entonces hay que definir. El Employer Branding viene siendo marca empleadora. Yo tuve la oportunidad en Leyes, cuando uno de los filiales en Argentina, de conocer el término hace unos cuatro años, un poquito más. De ahí, venimos a acercar, trabajando y gestionando cómo logran implementar la estrategia de marca empleadora. ¿Por qué esa estructura? Porque hoy en día las organizaciones se dan cuenta de que atraer el talento humano, el talento de la organización, es una de las vengas competitivas más interesantes y de mayor impacto. Y segundo, es muy costoso, retener hoy en día el talento en las organizaciones. Y los procesos de selección se convierten hoy en día aún más problemáticos porque el ciclo de vida, sí, el ciclo de permanencia, el ciclo de permanencia de la organización ha cambiado mucho. Tranquilamente podemos hablar que un director se nos puede quedar con 36 meses, 24 meses. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones que se han dado cuenta que con las estrategias de reivisión? Es un tiempo corto, muy corto, porque antes si las personas duraban en la empresa 25, 30 años, se jubilaban, empezaban desde los 18 años, ya eso no. Ya eso no. Yo te puedo asegurar que hoy una persona que se queda en una organización para jubilarse, es imposible. Te lo digo yo, no somos profesores. Hoy en 36 años se pasa con muchas organizaciones. Cada día se dan cuenta de que las personas entran a una organización, se gestionan profesionalmente como personas, dejan un huello, una huella que apenas contribuye y se retiran porque no se parte. El propio mercado nos ha estructurado, nos educa a que evolucionemos y que cada día estemos siendo más competitivos. La propia organización te dice, falta la zona de confort. Está todos los días innovando desde el tema de intuitivo e innovación incremental como profesional. Entonces eso se ha generado que las organizaciones tienen que tener patrullas de retención muy fuertes para el talento. ¿Por qué? En general, en comercial se ve mucho. Es una rotación muy alta. Y no solamente del profesional, de la cartelera de los clientes. Porque cuando brota una persona de estas, está con probablemente trabajado. Afecta toda la cadena. Exacto. Por mucho CRM que tú tengas, nosotros vivimos que yo tengo el CRM para un tema de información y gestión, pero el ritmo emocional en la cadena de servicio o de generación de experiencia, donde se genera más fuertes en los seres humanos. Entonces ese relacionamiento siempre se aprovecha en muchas áreas, una de las que vamos a hacer en la área comercial. Desde ahí, el sistema de medicamento que se van a desarrollar ellos, se empieza a incorporar como genera, como hay diferentes grupos de interés en la organización. Y con cada uno de ellos, ¿cómo hago para generar una estrategia de retención? Que sí le dé valor a él, a él y a su familia, a su propio interés. Por eso hablamos acerca de salario emocional. Y él me dice a mí, ah, si yo tengo salario emocional, muy rico, lo felicito. Eso hace parte de la estrategia que vamos a hacer. En salario emocional, pues, digámoslo así, prosaicamente, el que más chile, pues, lleva su salario. No, no. Venga aquí, pues, para que no se nos vaya. Entonces, pues, yo no quedaba, que hay un problema, no, esto está, esto es uno. No, yo lo tomo, y eso es una estrategia más de recursos humanos. Digamos que lo que me tocamos comentarlo en las estrategias que ayudan, que hemos estado colaborando, o digamos, en la consultoría, desde el área mía del mercado, de la estrategia, es cómo le aporto valor a ese individuo, cómo hago que su gestión laboral en la organización sea valorada, reconocida y recompensada. La estrategia que yo le llamo en el tema de gestión del talento humano. Para que esa persona tenga compromiso, para que esa persona se vincule con los procesos, las personas se las marcan, y esa persona se vuelva el validador, el bajador de marca, lo más caliente de la organización. Ahí sí se puede lograr. Entonces, cuando yo tengo toda esa estructura, y tengo todo ese proceso, cualquier colaborador mío, de mi organización, es una falla al lado. Es un aviso de marketing caminando, que constantemente está transmitiendo las emociones, los valores, y el sentido que tiene en relación a la marca. Es por eso que es mucha de la telegasta. Entonces, arandelas que hace, el revuelo de marketing es, ¿cómo hago la herramienta, la estrategia, para la delegacidad? Yo conmigo, yo gestiono, yo, digamos, que salgo de diferentes canales de billete, relaciones con los diferentes públicos, que interactúan con la marca, no solamente con los enviados, con los proveedores, con los clientes, con los usuarios, con la comunidad, con toda la sociedad. Entonces, yo aplico esa herramienta cuando ya tengo realmente una estructura, ya he hecho un marketing, ya tengo que a la nueva propuesta de valor, ya tengo que a los incendios de empleados. Entonces, es que pensamos que solamente el empleado en el que está. Hay una, incluso una de las marcas que más quiero, también, en una de las organizaciones que es, digamos, tiene mucha trayectoria en Colombia, que trabaja con marcas de editoriales, y eso es de convenida. Toda la gestión que él hizo en su adelgazamiento organizacional, hay que tener claro, a nadie lo echa. Se llama una desvinculación laboral. Voluntaria. Voluntaria o una liberación, que yo puedo hacer que ya vaya en la liberación. La organización hizo un proceso tan lindo que fue trabajar tanto por empleado que se retiraba o que lo desvinculado para que realmente, siquiera sin vínculo afectivo entre la organización. Y todo eso que hizo con esa persona, pues es en nuestro mercado. Los que sí eran ingenieros, lo valorábamos. ¿Por qué? Porque mirábamos que sí hay un trato justo, sí se negociaba adecuadamente con él, sí se gestionaba un proceso para que esa persona que iba a quedar desvinculada laboralmente, después de 25 años de trabajo en la organización, después de 25 años de trabajo en la organización, no sabe nada. Todos los días eso es lo mismo. porque estaba en algunos cargos que era un proceso, hizo una intervención de vida con ellos para ayudarles a estructurar como profesionales, como personas, para ser el supermercado. Entonces uno dice, wow, esto se justifica. Y te lo digo, porque como yo era del entino, yo llevaba las cartitas, a mí me llamaban el borrador, yo llegaba con el terreno grande, decía, llegó el borrador, yo iba a ir relacionado con las personas, a hacer un acuerdo, por ejemplo, de lo que yo dije. Uno cuando lo digo, tiene un acuerdo, es un acuerdo que cuando uno se refiere, uno puede negociar, sea como empleado o como empleado, sin respetar, ¿qué? Sus derechos. Entonces cuando tú haces eso, y aplicas una estrategia de mercadería, lo comunicas, lo sabes transmitir en los diferentes canales, en los ventos públicos, y eso me llamaba, mira, tú haces como uno, siete años, lo que quieres saber, la suena ahora. ¿Por qué? Porque hicieron muy bien, todo ese proceso, dentro de la marca. Ya he borrado, pusieron vueltos tránsitos. Yo no he llevado borrado, todo cumplimos un ciclo. Entonces en este momento, no soy empleado de la marca, pero soy un fan de la marca. Y yo me encuentro, personas que 25, 30 años, hicimos el proceso, eléctrico, o sea, todo le agradecemos a la marca, el proceso estratégico, tanto para cualquiera de los empleados, como para cualquiera de los empleados. Bueno, vamos a un corte del tiempo, y seguimos con el tema, después de este corte. ¿Cómo podemos emplear, o cómo nos puede ayudar, el estudio de branding, para que las personas que se retiran, de la empresa, bien sea por voluntad propia, o bien sea porque hubo que presidir de eso, ¿cómo se puede hacer para que esa imagen no se vea afectada, y que al contrario, sea una retroalimentación positiva para la empresa? Acá de decir algo muy importante, cuando uno está generando, digamos, diferentes pasos, para la implementación de la estrategia, uno de ellos es interactuar con las diferentes comunidades de interés, o estados, del que hablan de ese tiempo. Si yo solamente voy a trabajar, con el que es empleado, ahora en el caso de Leris, pues yo no voy a tener el 360 realmente, de lo que hablan, y de lo que yo puedo generar, de valor con ellos. Entonces, miremos esto, ¿cuántas personas se jubilaron? Yo estoy haciendo jubilados de mi organización, aquí hay una empresa que voy a unirando, me lo encuentro desde Sudamericana, porque son una comunidad de personas que ya se retiraron de la comunidad, pero la propia organización está haciendo algo con ellos, y no quiere ir a que está trabajando, y está generando valor para esa comunidad, y que ya son jubilados de esa organización. Cuando yo me he retirado de la organización, yo tomé la decisión y me retiré, yo debo tomarme la molestia de preguntarle, bueno, solamente le entregan un examen, una vez que puede hacer un examen, si quiere o lo quiere, o la famosa entrevista, bueno, ¿cómo le puede? Algunas que están con un tema del proceso, y no mucho más allá como hacen algunas, después de equis tiempo, cómo fue su paso, qué aprendió, qué nos podría decir para nosotros mejorar, si usted, si hubiera tenido la oportunidad, la organización, ¿qué hubiera hecho para que usted mismo decidiera la organización? para que le damos las lecciones aprendidas, y los planes de acción, frente a los diferentes elementos. Hay otro contexto, que es, ya que se retiró, pues por, ya lo retiramos, entonces hay una desvinculación, generalmente esas personas, tienen una, normalmente salen de sentidos, exacto, con un tema de emoción, y con un tema de la marca, es natural, no todo va a hablar acerca de alguien de la marca, pero entonces, eso es muy importante, otra, que es muy importante, ¿qué piensan los proveedores? Acerca del plato, y de la gestión, que tiene la marca, con sus empleados, y las familias, y los empleados, o ex empleados, alcaldes, es algo muy importante, en algunas, en algunas marcas, lo hemos trabajado, que se toman la molestad, porque es muy importante, a uno lo induce, ¿cierto? El hijo, la mamá, la esposa, frente a él, en su profesión, y en su, eh, desarrollo laboral, entonces, ¿qué como marca puedo hacer yo, con los hijos, los padres, las parejas, que aporte el dolor? No es, hacer lo que hacen muchas organizaciones, que con la nueva norma, que salió de dos días, para que estén con la familia, ah, bueno, estaba por eso, unos días, para mandarlo allá, y darle una charla, acerca de la organización, sentarlo a todo, ¿no? ¿Cómo con esos elementos, puedo generar yo, valor, a este empleado? Porque estoy haciendo algo, productivo, por su familia, que ahora, la verdad, ellos, ¿qué hacen? Inducen, frente al comportamiento, de esta persona, en la organización, y cuando esta persona, lo vi en una organización, toma la decisión, o está tomado, quiere tomar la decisión, de retirarse, ¿con quién lo consulta? Con su familia, ¿y qué hace la familia, cuando la marca ha hecho, la marca que le ha hecho, una buena gestión? Venga, usted va a perder, y nosotros, vamos a perder, pues toda esa gestión, logra, que ese talento, se desarrolle como persona, profesional, que tenga una interrelación, y en todo eso, y en todo eso, es un humano, no es un papel, ese es el primero, nosotros, no es un mercado, lo que es el tema, puede, es cambiar, muchas veces, los conceptos, en algunas generaciones, en lo vivido, en la generación, como la mía, y los adultos, para ser competitivos, y hoy en día, los modelos organizacionales, no necesitan, necesitan colaborativos, entonces, cuando tú haces, toda esa estrategia, y tienes objetivos claros, en los modelos de formación, bajo las necesidades corporativas, es que no podemos hacer nada, que no esté articulado, a la planeación estratégica de la vega, entonces, así generas un ecosistema, que fluya, frente a objetivos claros, y que podamos poner, los indicadores, los indicadores, todo eso, sino los indicadores, que no se le dan a hacer la parte, eso gratis no es, eso gratis no es, no es, uno tener un salario, un cargo medio, de 8 millones de pesos, y tengas, por lo menos, cuatro géneros, como tenía en una organización, y cada 14 años, ir a pagar un casatalentos, un salario mínimo, porque me tengo una persona, más la curva de aprendizaje, en algunos casos, hasta de 8, 12 meses, cuánto dinero estamos, cuánto oportunidad de gestión, y sobre todo, que nosotros no tenemos, algo que es muy importante, que se llama, gestión del conocimiento, entonces, cuando se va un tipo de estos, que ha gestionado, que ha desarrollado metodologías, que ha tenido un know-how, dentro de la organización, que ha generado, una ventaja competitiva, que nos invito a la organización, se va, nosotros tenemos, dentro de la organización, entonces, por eso es que, todas estas estrategias, afecta, de cada forma, se dice, y te quedan, la estrategia, para saberlo retener, porque invertiste, mucho, y no tiene retorno, la inversión, y no tiene retorno, la inversión, porque no, es increíble, pero hay cargos, que tienen ya claros, los indicadores, cuando es el retorno, la inversión, antes que lo fuamos, nos diera un trato de permanencia, ya no se puede hacer eso, entonces, por eso es que, las organizaciones, yo invierto, y se me va, todos estos chicos, según esta generación nueva, que empiezan a trabajar, en una generación, y no se llama así, todo el tema de ese apoyo, las organizaciones, no se quiere decir, no, yo, yo, muchachos de estos, claro, me deja, pero me voy, que se quede en el elemento, como hago para, para despedir conocimiento, cuando los edificios, van a ser tan competitivos, y cuando estos chicos están, en la cadena de mando, son competitivos, y ahora también estamos, la formación está parada, el emprendimiento, entonces, no se empleen, sino que emprendan los otros, entonces, la mentalidad ya, cambió, y también te voy a decir, que nosotros, en medio de Colombia, ponen a la vuelta, y nosotros, nosotros, porque no tenemos la rentabilidad, porque ya, muchos no queremos empujar, muchos quieren desarrollar, nuestro modelo de negocio, por eso, digamos, precisamente, está desarrollando, vamos a un corte, y ya regresamos, vamos a un corte, y ya regresamos, vamos a un corte, el employer branding, entonces, es la traducción, marca empleadora, 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 ¿cómo la traducimos, más, claramente, como más prácticamente, a la realidad? cuando tú le preguntas, a un amigo, donde quisieras trabajar, en la economía te dice, esta es la empresa, donde quiero trabajar, que quieren trabajar, allá, donde la mayoría, hay personas, que quisieran estar empleador, donde hace poquito, salieron las revistas, o donde uno se sienta, feliz, y orgulloso, de trabajar en la empresa, o mira, uno repone, se mueve en una cadena, y entonces, me preguntan los políticos, como le digo, yo, bueno, ¿cuál es un proyecto de vida? y cuando le dicen, no, yo quiero trabajar en esta marca, mira, esa marca, en mi lado, con un vínculo, tanto que sale, en los proyectos, las 100 empresarios, donde los proyectos, que van a trabajar, los que hacen, las 100, pero no empleadoras de economía, pues cualquiera dice, yo quisiera estar allá, entonces, esa marca, ha hecho un trabajo, tan bueno, en esa gestión, de marca empleadora, que ellos tienen seguro, que no necesitan, salir a pedir, mientras de vida. Pero, ¿cómo medir eso? Que quizás, que es más, de una marca, empleadora, y buena empleadora, en la que yo quiero trabajar, o es un tema de marca, que se ha posicionado, de tal manera, que, que se vuelve, pero realmente, como empleador, no puede ser, llega un vice estrella. Acabo de decir, el tema de marca, muchas veces, que han hecho, un tema de comunicación, de branding, ¿cierto? acerca de, de estructura, pero sin haber trabajado, el tema, dentro del branding. Aquí, voy a hacer algo, muy importante eso. No importa, que se hace una, una empresa, no puede ser estructurada, en su organización. Hay unos pasos, estamos hablando ahora, inclusive, en la página de, vamos a tener un artículo, de los pasos, para implementar, una estrategia, de employer branding, que yo lo llamo, estrategia, de una filosofía. Entonces, para mí, lo primero, es tener clave, ¿qué hablan de mí? En la calle, ¿qué dicen de mí? ¿Qué piensan los diferentes inventos, frente a la marca? ¿Cómo se sienten, en este momento, los diferentes comunidades, de interés, o la organización? ¿Y qué estoy generando, yo de valor, para cada una de esas? Siguiente, ¿cómo lo comunico, al exterior? ¿Y cómo interactúo, yo, con las diferentes comunidades, de interés, frente a mi estrategia, de gestión, del talento humano? Entonces, hay marcas que se han posicionado, por el tiempo, pero que tú dices, que hay veces, cuando a una persona, dicen, no, no era lo que yo esperaba, entonces, pero, si hay muchas personas, en el sector financiero, se dieron cuenta, de la aplicación, de las empresas de tecnología, que lo hacen bastante bien, las pequeñas, no están desarrollando, te llamo mucho la condición, de Bogotá, que dos marcas, que son extranjeras, Amazon, Google, sean Google, la gente quería, pero es un trabajo, que es un trabajo muy interesante, y también con las empresas, acá en Antioquia, desarrolladas de suerte, en la Nación Europea, en empresas, te voy a decir algo, en empresas, en educación, como una de las líderes, en la Universidad de México, es un arte, con la Chulú. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas, que te acabo de decir, tienen una identidad, frente a la marca, y frente al valor, que aportan, a él como talento, y como colaborador, y en los diferentes, el febrero, si hablamos de candidatos, que quisieran estar en la marca, todos, validan, y quisieran estar, con los elementos, que te acabo de decir, de reconocimiento, de remuneración, y de, 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 ay, se me olvidó, lo va a tocar en este momento, reconocimiento, de remuneración, y, enseguida se me recuerda, que el señor Fabrián, es claro, cuando se le dan esos elementos, porque si, lo está haciendo de una forma adecuada, cuando tú llegas, sale una convocatoria, y tienes más de 5 mil, con los que quieran estar ahí, porque, lo hemos hecho, en bolsa de empleo, en los carros que dan, en cuartos, con una serie de, se postulan, entonces, en el que dice, que si está haciendo la carga adecuada. Elguien, entonces, aquí, mirando, porque, se tiende a confundir, el employer branding, con, el endomarketing, pero ya, escuchando todo, tu explicación, y toda esta trayectoria, entonces, cuento del employer, entonces, el endomarketing, es una herramienta, para fortalecer, esas empresas, que no hay tema, que te hago a nivel interno, de la organización, ¿cierto? Es como, esa herramienta, que te deja de mágica, y a nivel interno, pero, estoy hablando, que son, tres desales, no estoy hablando, que son, únicamente, enfocadas, valientes, hermanos, ahí hay herramientas, como la propuesta, valor entidad, cual, a cada segmento de mercado, que le estoy generando, de valor, a esa persona, para poder, retener, para poder, que él me recomiende, para poder, que él esté, conmigo, en la organización, y, no se retire, por una oferta, a la obra, solamente de dinero, ¿no? Entonces, estoy trabajando, que en el marketing, estoy trabajando, globalmente, marketing, en el momento, donde me vas a progresar, y, en el romántico, tienes, la estrategia, de esto no humana, vamos a contar, sobre el mar, sobre la estrategia de mercado, pero focalizados, en el elemento, más importante, que tiene la organización, yo cada rato, digo, eso es una cliché, pero la verdad, es el talento humano, lo que hace, la diferencia, es el talento humano, yo siempre me preguntaba, ¿por qué esta empresa era tan buena? Tenía la misma tecnología, tenía los mismos procesos, tenía las certificaciones, y esta detención, y esta, que no tenía, y en su cuenta, por ciento, esta, y el resultado, van a mirar, y eso, las personas, hacen la misma, eso es fundamental, ahí entra el otro tema, que es el liderazgo, y, exacto, y, algo muy importante, mira, todas las organizaciones, en la cultura organizacional, una cosa, es que yo no ve, el futuro del árbol, la cultura organizacional, desde la cultura organización, desde el modelo de liderazgo, que tiene la organización, y otras que, sí, genera el ecosistema allá, pero siempre hay el ecosistema, entonces, por ejemplo, el sistema humano, tiene que entender ese ecosistema, tiene que mirar con la alta gerencia, hacia dónde va, cuál es su producción, cuál es su mercado, qué quiere, cómo quiere desarrollarse en el mercado, y, mercadeo, con todas sus herramientas que tiene, cómo va a ser para explorar, el talento humano, a este direccionamiento, con el soporte de gestión humana, desarrollando el talento, potenciando todas las habilidades y competencias, pero, hoy hablamos algo importante, de competencias grandes, es que yo no igual, mira, en la gestión humana, lo que es muy claro, debemos de trabajar en un día mal, lo que hace la diferencia, son las competencias grandes, las competencias duras, son capacitaciones, la formación es diferente, entonces, tenemos que tener la parte de esos elementos, es muy importante hoy, que la organización, que se mira, en un comando, se debe retener, se debe fortalecer, se debe potenciar, para qué, para que se desarrolle, tanto como profesional, como persona, porque ese, digamos, es uno de los elementos, más importantes que tiene. Bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, esto es un tópico, cuando está hablando tan bueno, pero bueno, el que contémosles, a todos nuestros clientes, y seguidores, dónde te pueden encontrar, y dónde pueden hacerle más. Ok, me pueden seguir en las redes sociales, en la conexión, en nuestra página, en la conexión.com, me pueden escribir, si no hay alguna duda, o necesitan algún acompañamiento, al 304-358-895, el correo electrónico, de organizaciones comercial, arroba, en la conexión.com, en el que les podamos colaborar, con el mayor de los nuestros. Bueno, ustedes recuerden, que estamos con Mujer, Ismael Radio 790 AM, todos los abogados, a las diez y media de la mañana, simultáneamente, nos pueden ver, en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, los videos, y todo este programa, y todos los anteriores, y todos los que hemos tenido, y todos los temas que quieren, nos pueden escribir, contarnos que quieren, además, ya se los dijo ahorita, Elkin, pero se los ratifico, en nuestra página, www.mercaderocomboz.com, van a poder encontrar, no solo los videos, sino también el artículo, que nos prometió Elkin, y del Project Branding, la filosofía, y cómo la podemos aplicar. Agradecemos al Hotel No Hotel, por permitirnos originar, desde sus instalaciones, este programa. Como siempre, quedamos muy agradecidos, y muy contentos, con el excelente servicio, y atención, que nos da la calle, y los hoteles. Recuerden, nos vemos, y nos oímos, la próxima semana. Chao. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.